Vamos con el replay. Qué gran manera de tener un debut profesional, ¿cierto? Y ya del debut, ya de la primera victoria, ya está pidiendo quién es el siguiente. Y está pidiendo el cinturón, ya va por el cinturón. Así que se lo vio muy decidido, la verdad. Un joven prospecto en su debut. Muy fuerte, con mucho poder. Todos los golpes, es lo que dijimos, tira todo. Para mí va a ser un atleta de finalizar. No va a finalizar, no fue a especular ni nada. Salió desde el primer minuto a finalizar. No sé si fue por el debut, la emoción, pero se lo vio muy sólido. Claro, un peleador sumamente completo. Incluso también en la parte mental, él se veía completamente determinado desde el inicio de la pelea. Y trabajó de una manera muy inteligente también. Y ahora bien, uno pensaría que es apresurado el pensar en el título, pero realmente...